Venga Pues, ¿qué quieres que te diga yo? Muy partidario del matrimonio, tampoco te veo A ver, no te agarres a un clavardiento porque no tiene nada que ver Yo he sufrido por lo que la quería, pero tú no estás obligada a casarte por amor Vamos, solo me faltaba Puedes montar un matrimonio de conveniencia, como la gente que se casa por papeles Muy bien, matrimonio de conveniencia Solo falta un pequeñísimo detalle, ¿con quién me caso? ¿Eh? ¿Con quién me caso? A ver, ¿qué hay de Patricia? ¿Seguir juntos? No, Patricia no vale, diría que sí Además, que no, chicos, que yo no voy a renunciar a los principios de toda una vida por 150.000 euros Dígase, señor, ahí están los grandes Es un millón Bueno, pues ya ves tú, ¿el qué? Que no son 150.000, es un millón Un millón de euros, tirando así por lo bajo Un millón, yo lo flipo Eso es una broma, ¿no? No, es Microsoft ¿Tu tía tuvo buen ojo? Hace 10 años compró acciones de Microsoft por 150.000 euros Por estas alturas el valor de mercado ya puede estar por el millón Claro, que son buenas noticias para los pobres ¿Para los pobres? Claro, porque este dinero va a ir a parar a cáritas Un millón Un millón, no, un millón, un millón Un millón Un millón, un millón, un millón, un millón, un millón, un millón Un millón, un millón Para, para, para porque, claro, tú no vas a renunciar a las convicciones de toda un vida por dinero, hombre, Por supuesto que no, porque tú eres un caballero español, tú eres un Quijote. ¡Gorda cabrón! Tranquilo, he tenido una idea genial. ¿Por qué no te casas con un tío? ¿Vale? Bien, ¿hasta bien?